¿Qué es el sorteo de Río Negro? Yo creo que la primer cooperadora que tuvo el hospital. Vos sabés que nosotros tenemos mil números y desde hace muchos años, yo hace unos cuantos años que estoy en la cooperadora, qué sé yo, como 15 o más, siempre faltan números, nunca hay números, es decir, siempre hay gente esperando para... Y bueno, y este año ocurre lo mismo, nosotros pensábamos que este año con la situación difícil, pero creo que la gente de Viedma, Viedma tiene mucha gente solidaria y con ese sentido de solidaridad que tiene, piensan primero en las necesidades del que tiene menos y entonces compran la rifa para que la atención del hospital sea mejor, para que ayude, como una manera de ayudar a lo que hace el Estado. Y entonces siempre se venden las rifas. ¿Y qué lo ayudamos al hospital? Y bueno, yo te diría como que de todo un poco. Desde lo más chico, que pueden ser pañales, compramos tela, por ejemplo, y tenemos un grupo de señoras que nos hacen ropa para los bebés de NEO, que nacen más chiquitos de la ropa que se consigue, tenemos señoras que nos tejen, qué sé yo, ahora para el Día del Niño, por ejemplo, compramos tela de Polar, porque en el Centro de Salud del Barrio Lavalle les querían regalar a los chicos cuellitos, y entonces para los cuellitos compramos 30 metros de Polar. Bueno, es decir, desde lo más chico, que puede ser eso, o por ejemplo para distintas campañas también compramos, o para gente con muchas necesidades. Es decir, nosotros siempre tenemos un ropero en el hospital donde hay ropa de chicos y ropa de adultos. Es decir, para la gente que lo necesita, tenemos para ayudarlos.